Sí, hemos invitado de la misma manera a la gente del oficialismo y a la de la oposición porque creíamos que era un ámbito de debate, el cual debería ser bien plural. Es más, ayer he estado compartiendo con la comunidad regional y en esa misma reunión se encontraba la legisladora Perugini, quien dijo que iba a venir. No he tenido ninguna comunicación con ella para saber qué le ha sucedido. Hoy esperábamos que todos se presenten. También el legislador Winkester, que es de Canals, hizo llegar un correo diciendo que tenía otros compromisos y que iba a poder reunirse con nosotros la semana que viene. Así que vamos a estar preguntándole qué día para poder armar la reunión. Y bueno, la idea de hoy salió bastante bien porque era exponer cuál era la posición del movimiento obrero respecto de los que nos perjudicaba y escuchar cuál era la posición de los legisladores respecto de los que votaban. Se dio para poder generar un debate, generamos un debate y bueno, ya han visto al final del encuentro salimos aplaudiéndonos entre todos por haber podido explotar este espacio democrático de la manera correcta y sin ninguna agresión. Obviamente se va a seguir invitando los legisladores. ¿En algún momento había impuesto algún tipo de condición para concurrir a esta reunión? No, absolutamente ninguna. La idea es sólo usar un artículo que está en la Constitución, que es el artículo 14, que dice que se le puede demandar a las autoridades, bueno, en ese ámbito de constitucionalidad y dependiendo de la función que tienen los legisladores, porque los legisladores no nos olvidemos que son los representantes del pueblo dentro de la legislatura y quienes deben aprobar las leyes para mejorar la sociedad, en ese contexto es que nosotros convocamos a los legisladores para que dialoguen con el pueblo. Pero bueno, vamos a ver cuáles han sido los motivos por los cuales no se han presentado. Descartamos que no es porque no quieren conversar con el pueblo, sino que han tenido seguramente alguna otra excusa de fuerza mayor que no los ha dejado venir. Por su parte, Graciela Sánchez del Frente Cívico, la única legisladora que acudió ante la invitación de los gremios, cuestionó las últimas decisiones adoptadas por la administración de la SOTA, tanto las modificaciones en la ley de jubilaciones como la forma de aplicar el incremento en las cuotas de quienes poseen viviendas construidas por el gobierno y la implementación de la tasa vial. Sí, sí, llegó cuando empezó a decir, bueno, acá traigo tres proyectos de ley, bueno, hasta ahí todo bien porque puede, como baja, lo manda él a veces por secretaría legislativa, ese día fue en forma personal, no lo habíamos tomado, yo lo estaba escuchando. El problema fue que baja tres proyectos de ley, el de la prórroga del aumento de los jubilados, el de la tasa vial y el fondo para reactivar el FOBICOR, el tema de las viviendas. Bueno, dije yo, bueno, un proyecto, van a entrar como por secretaría, después bajan a las distintas comisiones que tiene la legislatura con su debate propio. Lo que nos llamó la atención fue que uno de esos proyectos había que probarlo ya. Fue cuando nosotros tomamos la decisión de levantarnos e irnos porque a mí me pareció un atropello a la institución como legislatura porque faltaba el debate. Hay un reglamento interno que cada proyecto de ley tiene que ir a hacerse un debate en las comisiones respectivas, entonces tener que probarlo a sobrecerrado sin haberlo discutido, sin haberlo laído, no tenemos idea. Nosotros no tenemos idea, el bloque nuestro y no solamente el nuestro, después se fueron sumando los otros demás opositores. Ustedes no apoyaron ni lo de los jubilados, la tasa vial, tampoco mereció su aprobar. No, o sea, no lo probamos porque nos parece inconstitucional, porque se llama tasa pero es otro impuesto y bueno, iba a perjudicar por supuesto al cordobés en sí y también pensamos en las estaciones de servicios que están en las ciudades limítrofes que se van a ver perjudicadas porque van a ir a comprar a la ciudad de lado, si es en pocos kilómetros ya tiene un combustible más económico, es el bloque que se van a ir a otro lado. ¿La postura con respecto al tema del FOBICOR y la indexación de las cuotas de las viviendas? Es un tema que se empezó el debate esta semana, el martes fue la primera reunión y bueno, no sé, lo único que la comisión de viviendas nos reunió a todos los legisladores como para ver qué propuestas teníamos nosotros. Y bueno, yo leí el proyecto de ley, vi algunas fallas, por ejemplo, no especifica el órgano de aplicación, dice a nombrar, pero a mí me parece que yo firmo un proyecto de ley, tengo que saber quién me va a aplicar, quién va a llevar cargo ese fondo. Después, bueno, se forma un consejo asesor, dentro del consejo asesor falta la parte técnica, o sea, no hay arquitecto, o sea, es nada más que en la planta política desde el gobernador y legisladores y después, bueno, y después viene el tema del revalúo, ¿no es cierto?, que me parece que, y también no especifica bien qué planes de vivienda van a tener el revalúo, porque bueno, supuestamente la ley es por FOBICOR, pero están hablando que no solamente el revalúo va a ser al plan FOBICOR, sino lo que era antiguamente el IPB, que ahora es Dirección Provincial de la Vivienda, que hay muchas casas. Gracias.